Muy buenas a todos, soy RonRoc y estamos en un nuevo canal, estamos en un nuevo vídeo Y hoy nos encontramos en Zeus Battle Royale Nos encontramos en este Battle Royale gratuito que os traje hace una semana Os molo bastante y he dicho, pues vamos a traer otro vídeo Además tenía que dar los resultados del sorteo, así que pues aprovecho y mato a dos pájaros de un tiro Me lo habéis pedido mucho, me dijisteis que os molo bastante, que trajera algún otro vídeo, que os entretenisteis Así que pues como no, vamos allá, vamos a darle caña, vamos a jugar un poquito más Vale, tenemos ahí un coche de caballos, de hecho Vale, 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 creo que no ha caído nadie más, vale, tenemos otro aquí Vamos a lootear lo más rápido posible, como siempre Vale, eso es una daga, no la voy ni a coger Uh, un casco de los buenos, genial, vale, una maza, no la voy a coger tampoco Si nos aparece alguien sí que habrá que cogerlo, pero en todo caso voy a evitar coger eso Porque la verdad es que son armas bastante inútiles, la daga y ese martillo Vale, aquí tenemos una espadita, esto sí me interesa, además azul, muy muy bien Perfecto, vale, aquí tenemos un casco, que es una basura, auténtica basura Nosotros queremos cosas buenas, aquí directamente ya lo malo lo dejamos de lado Oh, vale, perfecto, protección para nuestro pecho Pecho de gladiador Eh, por aquí, nada Oh, como que no, como que no Elixir para curarnos, perfectísimo Pues vamos bastante bien equipados, eh Y solo hemos looteado una casa, o sea que eso, genial Y tenemos por aquí una buena cantidad de casas, además estamos en todo el medio Bueno, prácticamente en el medio de la zona Así que hemos caído en una zona bastante buena Eh, por aquí, absolutamente nada Esta zona está totalmente limpia Pues vamos a coger aquí nuestro coche de caballos Y nos vamos a poner aquí en marcha A lootear el resto Eh, amigo, ¿te puedes poner aquí de conductor? Ahí está, vale, que nos habíamos puesto de copilotos Perfecto, venimos por aquí Oh, genial Esto nos viene bien, que nos va a dar algo de protección Tenemos por aquí también una ballestita Vale, conducir Genial, vamos a parar por aquí Esperemos que no venga nadie así de sorpresa Porque necesitamos todavía, pues, unas cuantas cositas Necesitamos algo mejor de protección Mira, aquí tenemos un escudito Perfecto, ahí está Vale, esta protección no Es del mismo nivel que la que tenemos Vale, esto no me interesa Por aquí que tenemos unos guantes de capitán Vamos a cogerlo porque no tenemos guantes Y elixir de regeneración Genial, eso también me interesa mucho Elixir de regeneración Para cuando usemos, pues, nuestro botiquín Tengamos ahí algo también para poder curarnos Lo que sí que no sé Y tengo curiosidad por saber Y si el escudo nos protege Cuando nos ataca alguien por la espalda con una flecha Y tenemos el escudo en la espalda Si este, pues, nos protege de estos ataques No estoy seguro de ello Así que, pues, bueno Eso, si alguien lo sabe, que me lo diga Eh, acabamos de coger una habilidad para correr más Vale, de hecho se ha aplicado automáticamente Cosa que no me gusta Esto debería ser mejor que te la dejaran aplicar Cuando quieras usarla, ¿no? No que se active así directamente No sé Es mi opinión Vale, dejamos por aquí Bolas de fuego Eh, tenemos aquí unas botas Estoy escuchando a más gente Bueno My friend Amigo Te destruyo Te destruyo Te destruyo la vida Te destruyo la vida, compañero Madre mía, compañero Pero si soy un auténtico profesional de este juego Si tengo ocho mil horas, en realidad, ¿no? Pero tengo ocho mil aquí horas aquí jugadas Que soy una auténtica leyenda Este juego Os digo que es la primera partida que he hecho en el día, ¿eh? Que no es que aquí, Garón No has estado todo el día jugando ¿Qué va? Si soy Soy aquí un ultra noob Pero lo hemos reventado Lo hemos reventado, ¿eh? Quedaos con la cosa Eh, un escudito potente, además, ¿eh? Pero iba bien equipado el tío este Iba muy bien equipado Y lo hemos reventado Lo hemos reventado El tío ha fallado un montón de veces Pero hemos sido superiores a él No ha podido con nuestra Vale Zeus, tío, no me asustes, ¿vale? No pegues esos gritos así que Que me asusto, ¿vale? Hemos cogido todo el equipamiento azul que llevaba el tío Porque iba bastante bien equipado Además tenía un escudo Eh, morado De hecho, me he dado cuenta Por el sonido de la armadura Que si el tío no lleva a llevar armadura No nos enterábamos de que el tío venía Vale, genial Pues vamos a movernos Vamos a cambiarnos de zona Eh... Vamos a ver qué zona podríamos elegir para ir Podríamos ir al templo de Ares Yo creo que es una buena opción Sí, vamos a ir al templo de Ares Yo creo que puede ser la mejor opción Y por cierto Ya que he dicho Lo del tema de los ganadores del sorteo Vamos a darlo Ya que estamos Ya que hemos matado a una persona Ya hemos entrado así en calor Vamos a dar a los ganadores del sorteo Los tres ganadores del sorteo De, como digo, esta key exclusiva Eh... También una nota para los ganadores Que, bueno, ya los ganadores los estoy viendo en pantalla Básicamente, si ya tenéis el juego descargado Eh... Os recomiendo desinstalarlo Para vosotros canjearla aquí Y que se os aplique Porque si tenéis el juego ya canjeado Puedes daros error Entonces, pues... Os recomiendo encarecidamente esto Hay gente aquí, eh Hay gente aquí Suena mi armadura Pero suena algo más, ¿no? Vale, no Es mi armadura Solamente que el colega Pues no sé Ha hecho ahí el efectillo de... El efectillo de sonido Ahí extraño Y básicamente los ganadores son El señor Momo O la señorita Momo Ya ahí Momo Momo ha ganado un sorteo Momo ha ganado un sorteo Yo no sé cómo ha hecho eso Pero bueno Momo ha ganado un sorteo, ¿vale? Señorita o señor Momo Eh... El nombre lo he dicho mal Lo sé Pero abajo en la descripción Igualmente vais a tener eso Y lo estaréis viendo en pantalla Ahora mismo Y Blanco Gamer 3 Pues estos son los tres ganadores, ¿vale? Un saludo a los tres Y nada Pues haremos más sorteos De más cositas Ya lo sabéis Eh... Ya sabéis que me gusta Pues intentar Agradeceros todo el apoyo Que dais día a día Con sorteitos de vez en cuando En los directos En los vídeos Así que se vendrán más sorteos No os preocupéis Que bueno Esto simplemente era una skin Para este juego Próximamente traeremos más sorteos De más cosas Además tengo pendientes Varios proyectos De sorteos bastante potentes De hasta periféricos y todo De algún teclado Y algún ratón gaming Así que se pueden venir Bastantes cosas potentes Vale Se escucha el sonido Aún después de parar Y me preocupa Me preocupa Porque yo estoy aquí hablando Mira, aquí han muerto dos Han muerto dos señores aquí Fuertemente Pobres señores Y... Pues eso Traeremos más cositas No os preocupéis Que por sorteos no No va a haber ningún problema Madre mía Hemos visto ahí a los caballos Hacer una cosa un poco extraña Madre mía Madre mía Madre mía Volando aquí con los caballos El GTA V Campo a través Vale Tenemos por aquí La carretera Que justamente Precisamente era donde iba Porque voy a intentar Ir a una zona más central Vale Vamos a ir por aquí Nos vamos a ir al coliseo Ese que está en el centro Por la carretera Que tenemos aquí Justamente debajo Cruzaremos ese puente Y iremos al coliseo Vamos a echar un vistazo Por ahí Que de hecho nunca ha ido todavía Así que no vendrá mal Echarle un vistacete Y vamos a ver Que nos podemos encontrar A ver también Si encontramos algún otro jugador Con el que podamos Batirnos en duelo Además también tenemos que Bueno Aprovechar que tenemos También la ballesta Con 15 flechas Y también tenemos Las bolas de fuego Las cuales tenemos que usar Y nos van a venir muy bien Vale Tenemos un tío detrás Vamos a hacerle Una pequeña sorpresa Vamos a darle Una pequeñita sorpresa Aquí al amigo Vale Se ha dado cuenta Se ha dado cuenta De que le he hecho ahí La 13-14 ¡Ay, Dios! Que ha venido más gente Pero bueno Willy ¿Cuánta gente ha venido aquí? Pues nada Voy a matar a ese caballo ¿Vale? Por eso de que No lo coja nadie No os preocupéis Que no es porque Tenga algo yo En contra del caballo Mira este Mira ese ¡Ay, Dios! Voy a lanzar flechas Debajo del agua Es maravilloso Vale Le he matado a los caballos ¿Eh? Vale Un galletazo Toma Uy, va El tío va bien equipado El tío va bien equipado ¿No puedes tomarte esto Debajo del agua? ¿En serio? No Vale, vale, vale Cuidado Que nos ha pegado Un galletazo bueno Vale Venga 3 2 1 ¡No! ¡Hijo de pie! No hay que decir Esas palabras Aarón en YouTube Vale Me lo voy a tomar Aquí Aquí atrás No, no, no No me digas Que no te puedes subir aquí Súbete Súbete Ay, ay, ay Vale, 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 vale Está todo controlado Está todo controlado Vale Nos tomamos esto aquí Ahí está Perfecto Ellos se han olvidado de mí Ellos se han olvidado de mí Y ahora parezco yo aquí Todo legendario Bueno, espera Vamos a tomarnos antes Otro de estos Me la han liado Me la han liado Me ha venido el empujón Cuando quedaba un segundo Vale Ahora vengo ya aquí Y ya está El renacer Vamos a coger La ballesta Bueno, si nos dejan Ahí está La ballesta Mucho mejor Que utilizar el arco Tiene algunas cosas mejores Y estos tíos Que se estaban dando vueltas Aquí en círculo Vale Me da a mí que han matado A uno de ellos No Vale, que son varios teams O sea, hay varias personas Que están aquí matándose Entre ellos Vale, he matado un caballo ahí Vale, no le voy a dar Ni de broma Aquí He matado ahí al caballo Porque he visto Porque he visto como se moría De hecho me han robado aquí Mi medio de transporte Y se está matando Un huevo de gente aquí Pero un huevazo de gente Y aquí matándose Se nota que estamos En el coliseo Bueno, estamos fuera Pero está la gente Ahí matándose a tope Vamos a aprovechar A ver si hacemos Alguna kill aquí De alguno que esté Un poco despistado Les pegamos unos leñazos Vale, he dado un leñazo Ahí a uno Vale, muerto Vale, vamos a ir a por este Vamos a ir a por este chulo Venga chulo, ven ¿Qué te has creído tú Que lo has matado? No, si lo he matado yo Compañero Vente, vente Vale, ahí está No Venga Dale No Voy a matar a este Vamos Me va a matar Me va a matar No No Y me ha quitado la kill Del otro Me ha quitado la kill Menudo desgraciado De persona Por qué me pasan Estas cosas Tío, por qué me pasan Estas cosas Con lo bien que lo estaba haciendo Que me ha tenido que venir El tonto este a pegarme Y te tiene al otro Ya medio muerto Y encima se ha escapado Y es que venía por mí Pues nada Lo dejamos por aquí Espero que haya disfrutado El vídeo La vida no me quiere Amigos La vida no me quiere Este tío lleva Cheto seguro Este lleva cuatro hacks Ahí Instalados Y no sé Si queréis más Lo detraré A mí el juego me gusta bastante Porque al menos mato No es como nosotros En el Fortnite Que no hago nada Aquí mato Aquí soy bastante bueno Bueno en realidad No hace falta tampoco Mucha habilidad Y nada Muchísimas gracias Una vez más por estar aquí Muchas muchas gracias A todos los que dejéis comentarios Que dais like Que compartís los vídeos Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós Chao 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 Gracias por ver el video.